Apenas unos días después de ganar su primer campeonato mundial de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg anunció de manera oficial y con efecto inmediato que deja al equipo, así como la categoría reina del automovilismo. El anuncio de Rosberg se da tras sellar en Abu Dhabi el título y después de una temporada en la que el desgaste mental fue más importante que el físico, ante un combativo Lewis Hamilton que nunca dejó de ponerle las cosas difíciles. Esta temporada ha sido terriblemente dura. Empujé como un loco en cada aspecto después de la frustración de los dos últimos años. Eso elevó mi motivación al punto más alto de los últimos años, pero también tuvo un impacto en lo que más quiero. Fue un verdadero esfuerzo familiar expresó en un comunicado. Así decidió que su paso por la Fórmula 1 terminó, tras conseguir el objetivo que se trazó desde el inicio de su carrera como piloto, cuando tenía entonces seis años de edad y quería emular los pasos de su padre, Keke Rosberg, también campeón en los años 80 con la Fórmula 1. La noticia simbra la parrilla pues queda ahora un codiciado asiento en Mercedes. Algunos rumores apuntan a un posible fichaje por el español Fernando Alonso, aunque el equipo también tiene novatos como Pascal Herlein, quien esta temporada le dio un punto a Manor. Notimex.